¿Sabes por qué debemos ser como los girasoles? Porque de las flores son el ejemplo más grande de perseverancia y optimismo. Sin importar las inclemencias del tiempo, saben soportar con paciencia y siempre están buscando la luz del sol. ¿Qué es el centro de día a los girasoles? El centro de día a los girasoles es un dispositivo alternativo terapéutico educativo. Es un espacio de contención que tiene por finalidad posibilitar el más adecuado desempeño en la vida diaria de jóvenes o adultos con discapacidad, a través de la implementación de actividades tendientes a alcanzar y obtener el máximo desarrollo posible de sus potencialidades. Nuestra visión Posicionarnos como referente social, a través de la implementación de proyectos innovadores, que promuevan y mejoren la calidad de vida de los jóvenes y adultos, concurrentes y su grupo familiar. Nuestra misión Promover la inclusión social, a través de programas de apoyo terapéutico educativo, que atiendan a la singularidad de la persona con discapacidad y a su entorno social. Nuestros valores Espíritu emprendedor Cooperación Innovación Compromiso Nuestras propuestas Cada uno de nuestros espacios de acción está destinado a promover la inclusión social, a través de la construcción de vínculos saludables, que favorezcan la calidad de vida de nuestros jóvenes y adultos concurrentes y sus familias. Es por eso que hoy proponemos Espacios colectivos con modalidad de taller en diversas áreas temáticas. Producción artesanal Cocina Reflexión Expresión corporal Recreación y deporte Salud Hábitos saludables Acompañamiento, asesoramiento y tratamiento familiar Abordajes grupales de contención y tratamiento Tratamientos individuales según requiera cada concurrente desde diversas disciplinas Controles clínicos periódicos Seguimiento y contención desde el área de asistencia social Asesoramiento legal Actividades interinstitucionales diversas Con el fin de promover y facilitar un mayor grado de inserción social Considerando las capacidades e intereses de cada sujeto Nosotros Somos un equipo interdisciplinario de profesionales Un grupo de personas con miradas propias Que se entremezclan para dar sentido a un objetivo común Construir pacientemente un espacio social de acción y contención Para aquellos que por ser portadores de una discapacidad Quedan relegados del espacio social Somos un grupo de personas que creemos en el valor de la diferencia Y que por eso hacemos que este sea un lugar diferente Nuestro lugar Un lugar que crea y recrea instantes trascendentes Únicos En los que intentamos reflejar el lenguaje del alma Somos parte de este lugar que nos invita a pertenecer A mostrarnos tal cual somos Que nos alienta a seguir buscando Como lo hacen los girasoles La luz de los sueños Las sonrisas La imaginación La motivación La conquista Los aprendizajes Los desafíos Y las oportunidades Esas Que nos permiten seguir creyendo en esto Que juntos Vos y yo Intentamos construir Buscando esa luz Nuestro sol Somos una comunidad Dispuesta a seguir creciendo Somos nosotros Somos el centro Somos tu centro de día Los girasoles Los girasoles Si lo piensas bien Hay mil cosas que puedes hacer Jugar Reír Aprender Soñar con los ojos abiertos Inventar historias Abrazar suavecito Contar chistes Coleccionar estrellas Crecer cada día Un poco más Y solo algunas cosas Que no puedes hacer O haces de forma diferente Pero ¿Quién puede hacerlo todo? ¿Quién puede hacerlo todo? Si sientes como siento yo Si vas en la misma dirección Es hora de ser uno los dos Un nuevo sol Si ves más allá del color Y puedes abrir tu corazón Tendremos la fuerza del mar Y seremos más Algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz Que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Si vienes del mismo lugar Y sientes que puedes avanzar Es tiempo de evolucionar Es tiempo de evolucionar Y caminar Siento que algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz Que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Un nuevo sol Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz Que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz Que brille tu luz Que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Gritemos al cielo soltando creencias